Hola vigilantes, soy Eresla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy quería hablaros de 5 sagas que me encantaría continuar, pero no están publicadas en español. Y es que a lo largo de estos años han empezado muchísimas sagas y algunas de ellas me encantaría continuarlas, pero no lo he hecho básicamente porque no se han seguido publicando a lo largo de estos últimos años. Quería hablaros de algunas de ellas y me interesaría mucho saber si vosotros opináis lo mismo o sencillamente nos interesa y eso apoya pues el hecho de que no se hayan seguido publicando. Así que yo os enumero esas sagas y vosotros me contáis qué os parecen. La primera de la que voy a hablaros y que ya lo comenté a través del blog y en Instagram y supongo que opinaréis más o menos lo mismo, pero yo no puedo evitar mencionarla básicamente porque a mí me apetece mucho terminar de leerla. Es La última cazadora de Elizabeth May. La primera parte de esta trilogía, porque es una trilogía, se publicó hace ahora 3 años, fue una novela bastante entretenida, muy amena, que aunaba elementos tan dispares como la magia y el steampown y lo hacía de una manera bastante, bastante amena, con una narración llena de acción de una protagonista que me gustó mucho. Yo tengo un muy buen recuerdo de esta novela. Supongo que la podré leer en inglés, pero quizá hay algunos de vosotros que tengáis ganas, intención, un buen recuerdo de esta novela y que quizá queráis continuarla. Si es así, me lo decís abajo. Además, la edición era preciosa. Otro caso parecido es el de Los Adivinos, de Libba Bright. Una novela ambientada en los años 20's que aúna poderes paranormales, con una trama policíaca que a mí me gustó muchísimo. La tercera parte se publica este año a finales de octubre en inglés y no sé qué ha pasado porque no se ha seguido traduciendo la segunda parte. La verdad es que me gustaría muchísimo continuar con esta saga. Sí que fue una novela muy interesante, muy entretenida. Tenía una trama bastante compleja y muy amena, muy bien conseguida y con unos personajes también bastante conseguidos. Tengo muy buen recuerdo de esta novela y me gustaría continuarla. Esta seguro que la conocéis y si no os duele el alma es que no tenéis ojos. Se trata de Mil Lugares Donde Encontrarte, de Claudia Gray. Esta novela se publicó aproximadamente hace dos años y es la primera parte de una trilogía que se ha terminado de publicar en inglés y que tiene unas portadas que son aberrantemente preciosas. O sea, son geniales, muy, muy bonitas. A mí me encantan. La novela no me pareció una demostración despampamante de talento, pero me pareció muy entretenida, muy amena, con una protagonista bastante conseguida, una trama muy, muy bien hilada y con una ambientación de pseudociencia ficción y viajes interdimensionales que no estuvo nada mal. Lo que me ha parecido totalmente flagrante es que no se haya continuado publicando esta trilogía, pero sí se continúe publicando otras obras de la autora sin terminar con esta. No lo entiendo, decidmelo vosotros. Además, sí que es cierto que he oído rumores por ahí que me alientan mucho. No he oído información definitiva de que vayan a seguir publicándolas. Si vosotros conocéis más datos, os animo a que me lo digáis. Quizá pase como con Cinder y dentro de unos años la publiquen con no sé qué edición distinta. Otra saga que me ha parecido también un agarabidote o tal que no se haya seguido publicando es las diferentes continuaciones que han ido saliendo de la era de los huesos. La primera parte se publicó ahora casi tres años y no se ha vuelto a saber absolutamente nada más de sus obras. Se suponía que estábamos ante una saga de unos siete libros y la autora lo presentó como una despamparante mezcla entre distopía, novela paranormal y con una trama muy, muy arrevesada. La verdad es que recuerdo que tenía elementos muy, muy interesantes y que el mundo estaba bastante conseguido. Las dos siguientes partes se han seguido publicando en inglés. Es más, este año ha salido la tercera parte pero no sabemos nada de ello en español. Lo que me da muchísima rabia y que me encantó leer la novela y poder tener la confianza de que se iba a continuar publicando que no ha sido así. Algo que me parece horrible por su parte. La última saga de la que voy a hablaros es de Bone Shaker de Cherry Price. Estas novelas las habéis visto en el canal a lo largo de estos años. La verdad es que no tiene ningún sentido quejarme de esto porque como esta saga ha habido otras cuantas que se han quedado colgadas debido a que la editorial que las publicaba en español dejó de publicar. Sin llanamente cesó su actividad en editorial. Entonces ha habido muchas sagas que se quedaron colgadas. A mí me parece una pena que esta saga en concreto dejase de publicarse. Está compuesta por alrededor de unos siete libros y creo que es una de las pocas sagas steampunk que hay así entretenidas y que haya llegado a España. Aunque hay mucha obra steampunk, esa es una de las que más me llamaba la atención y yo ya había empezado a leerla. No sé por qué me llegó la intuición de la comprar en inglés y fue una de las primeras novelas que intenté leer en inglés. Un rato bastante difícil teniendo en cuenta la cantidad de términos diferentes y nuevos que hay para leer steampunk en inglés. Es más, el primer libro que leí así en inglés ya poniéndome en serio fue un steampunk que se llama De Peculiar. Os dejaré una fotito por aquí para que podáis verlo y el enlace abajo en la descripción para que descubráis el libro. Y me resultó bastante difícil pero me enteré de todo y estaba muy contenta. Pero podía haberlo leído, no sé, haber leído cualquier otro libro muchísimo más sencillo para empezar a leer inglés. Sin embargo, no, fue este. Por eso también me llamó la atención pues esta saga de Boneshaker. Sé que continuaré con la saga, no sé si la hago en físico o en digital o como sea porque las hallaciones también son un poco antiguas y son difíciles de conseguir también en inglés. A menos que vayas a una librería en Inglaterra que te las encuentres todas y des palmas como si fueras una niña. Me pareció una pena total que dejara de publicarse esta saga en español y me parece un verdadero desperdicio y creo que deberíais leerla más porque es un género que está muy infravalorado y es muy, muy, muy creativo. Que os animo a leer cualquier obra de Steam book que haya por ahí y si os gusta el género o os llama la atención os animo a que me lo dediquéis abajo en los comentarios para prepararos algo que os ayude a entrar en este universo. Y eso es todo por mi parte. No me preguntéis por qué. Yo tenía ganas de hablaros de esto. Yo últimamente apetezco hablaros de este tipo de cosas y como estoy subiendo vídeos todas las semanas pues como que me voy dando tiempo a mí misma. Voy a seguir publicando vídeos los jueves por las tardes así que estad atentos al canal. Os animo a que le echéis un vistazo a las redes sociales que os dejaré los links abajo y que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios acerca pues eso de esta saga si habéis leído alguna de ellas y por qué os interesa o no os interesa continuar leyéndolas. Pues eso. Y también que me digáis qué saga no se ha continuado, que tengáis esa espinita ahí clavada y que vosotros también queráis continuar leyendo. Pues eso es todo. O dadle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. ¡Nos vemos en el próximo!